¿Qué es la sesión de diseño instruccional? Vale, claro que sí. Buenas tardes a todos y todas. Es un placer de verdad estar de nuevo con ustedes en una sesión más relacionada con el diseño instruccional. Hola, para la sesión de hoy vamos a hablar un poco sobre de qué manera los datos, de hecho nosotros como docentes, como catedráticos, estamos manejando datos todo el tiempo de nuestros estudiantes o incluso a nivel administrativo, de qué manera influyen en el diseño instruccional y de qué manera hacen que los procesos educativos puedan ser mucho mejor. No solo en educación básica, sino también en educación superior. Muchos pensarán que de pronto saltar, digamos, de lo que hablamos en las dos sesiones previas de tecnologías emergentes, sin embargo, el mencionar todo esto relacionado a los datos tiene mucho que ver porque al final la recolección de información, de encuestas y demás, y de hecho lo vamos a ver más a fondo acá, de esas experiencias significativas bajo un buen diseño instruccional. Todo eso se tiene que recolectar, evaluar, medir, para de esa manera poder medir el impacto y ver qué planes de mejora se pueden empezar a implementar en nuestras instituciones o incluso en las asignaturas o materias que vamos a impartir. Entonces, sin más, después de esta introducción, comencemos en este caso. Dentro de los objetivos de esta clase, número uno, entender la importancia de los datos. Vale la pena analizar y comprender por qué son fundamentales actualmente en la educación. Número dos, conocer los tipos de datos que generalmente se utilizan a nivel educativo, identificarlos, diferenciarlos, para de esa manera poder empezar también a tomar decisiones. Número tres, aprender diferentes métodos de análisis de datos. No va a ser algo, digamos, muy estadístico, por si acaso, de pronto alguien lo tuvo presente, sino algo muy general de cómo interpretarlos y qué tipo de métodos se pueden emplear para analizar y recopilar. Y por último, el último objetivo de la clase va a ser aplicar este conocimiento de análisis de datos para poder mejorar las diferentes experiencias de diseño instruccional que aplicamos en el aula y de esa manera poder realizar la toma de decisiones a nivel educativo. Entonces, la importancia de los datos en la educación, pues, como bien sabemos, durante un semestre, durante un año lectivo, generalmente se recoge muchísima información, notas, aspectos cualitativos, y reportes, resultados de aprendizaje, etcétera. Entonces, ese tipo de información generalmente es la que a nivel directivo se empieza a analizar y para ahí, de esa manera, poder empezar a tomar decisiones sobre qué mejorar, qué mantener, o en su defecto, que, digamos, debe ser totalmente reemplazado. ¿Ok? Ahora, los datos en la educación, como ya lo acabo de mencionar, es simplemente un conjunto de información que puede ser cuantitativa, cualitativa, la cual va a estar relacionada con estudiantes, profesores, procesos de enseñanza y resultados de aprendizaje. Incluso, y actualmente, se está adoptando el medir el rendimiento de un docente en un periodo de tiempo, porque, de hecho, pues, muchos pueden ser muy buenos maestros, muy buenos docentes, sin embargo, las instituciones educativas a nivel administrativo deben buscar la manera de cómo medir el desempeño docente a lo largo de ese tiempo, bien sea a través de una evaluación 180 grados, bien sea a través de la evaluación que realizan los estudiantes con base a nuestra labor. Muchos pensarán que a veces esas evaluaciones son muy subjetivas, porque, de pronto, aquel estudiante que, de pronto, usted no le cayó bien, es aquel que le va a calificar mal, pero el que, de pronto, usted sí le cayó bien, ese sí le va a dar un muy buen puntaje, entonces, sigue siendo algo muy relativo y a la vez también muy subjetivo. Entonces, otro de los aspectos también importantes de los datos es que también influye mucho en la toma de sesiones, porque generalmente es la evidencia que se obtiene. Además, esa evidencia lo que va a hacer es implementar o incluso diseñar nuevas estrategias que sean mucho más efectivas y a la vez mucho más personalizadas. Y, de hecho, hablando de personalización, esto también es clave porque, con base a la satisfacción que tenga el estudiante, y de hecho, muchas veces tratamos de buscar cómo medir esa satisfacción del estudiante, si de verdad el estudiante ha aprendido algo, si está satisfecho, y además que el estudiante lo haga de una manera objetiva, porque como ya lo mencioné muchas veces y en esta generación actual, se da que el estudiante califica bien al docente solamente cuando el docente es flexible, cuando el docente lo deja entregar trabajos extemporáneos, o cuando el docente diseña actividades que son muy sencillas para su aprendizaje. Entonces, este tipo de cosas también son aspectos a analizar y con base a ese análisis ya a partir de ahí la clave, perdón, es empezar un proceso de mejora continua, porque a partir de ahí es donde se van a empezar a ajustar, se van a empezar a diseñar nuevas técnicas, nuevas estrategias, para de esa manera poder garantizar la calidad en la educación. Bueno, dentro de la visión general del uso de los datos vale aclarar que el rol de los datos en el diseño instruccional no es sino identificar necesidades de estudiantes, evaluar la efectividad de las metodologías de enseñanza y a su vez los materiales, porque a partir de ahí es donde se va a empezar a realizar ese proceso de mejora. Además, viendo por ejemplo de cómo utilizarlo, en un curso de matemáticas digamos los datos de las evaluaciones en caso tal hayan sido muy desastrosos, pueden revelar que los estudiantes algunos no tienen dificultades, pero otros tienen dificultades con estadística, lo cual eso va a llevar a que tanto a nivel directivo como a nivel docente se empiece a digamos diseñar o por qué no incorporar recursos adicionales y también adoptar nuevos métodos de enseñanza alternativos para esa área y ya por digamos una vez realizado todo esto obviamente hay que buscar un proceso de feedback continuo porque a partir de ahí es como nosotros como educadores y pues también la parte directiva docente son los que van a empezar a adaptar y a ajustar este tipo de estrategias de enseñanza porque igual bien que mal acá lo importante también es buscar satisfacer las necesidades de los estudiantes de aprendizaje porque de alguna manera hay conceptos hay metodologías que actualmente no aplican para todos entonces acá es importante saber detectar eso y ajustarlo en el momento oportuno bueno ahora hablando un poco sobre todo esto de los datos es importante remarcar los tipos de datos que se van a ver en la educación como ya lo habíamos mencionado al comienzo vamos a hablar sobre datos cuantitativos y datos cualitativos los cuantitativos generalmente todo lo numérico bien sea calificaciones nivel de asistencia porcentaje de deserción resultado de pruebas estandarizadas sé que en cada país debe haber una prueba digamos de estado que el estudiante realiza al finalizar sus ciclos escolares por ejemplo acá en Colombia están las pruebas las antiguas pruebas ICFES que ahora se conocen como SABER y a nivel de educación superior están las pruebas SABER PRO y a partir de ahí usted puede realizar usted va a obtener un sinfín de datos que obviamente van a prestarse para ser analizados para ver en qué áreas o en qué aspectos los estudiantes están fallando más y generalmente la mayoría de las instituciones tratando de buscar acreditaciones certificaciones o incluso buscar asegurar la calidad siempre van a enfocarse directamente en estos datos los cuantitativos y ya hablando un poco sobre los datos cualitativos pues si hablamos de cualidad es algo que es no numérico caso por ejemplo observación de clase hacer un feedback una evaluación formativa a los estudiantes las auto evaluaciones que de hecho generalmente en cualquier asignatura se realizan a veces por ejemplo después de una sesión ustedes incluso tienen la posibilidad de realizar y de hecho en cualquier momento puede pasar que ustedes al finalizar una sesión una clase una conferencia una presentación usted puede solicitar un feedback tanto cuantitativo como cualitativo y ya a partir de ahí es donde ya se empieza a realizar ese proceso de mejora un ejemplo en este caso de datos cualitativos pues son los comentarios de los estudiantes acerca de una nueva metodología de enseñanza que de alguna manera pudo satisfacer las necesidades que ellos tuvieron entonces acá es importante que pues dado que no son numéricos sin embargo cuando usted va viendo en diferentes comentarios bueno excelente muy bueno eso ya da a entender un patrón digamos de calificación hablando un poco en la parte verbal o cualitativo ok bueno otro tipo de datos que vamos a encontrar dentro de el diseño instruccional en la parte educativa son los datos de rendimiento los datos de rendimiento se sabe que son cuantitativos que en este caso van a determinar o van o van a ayudar a revisar y analizar el rendimiento académico de los estudiantes evaluaciones trabajos de curso generalmente esos datos son los que vamos obteniendo a medida que vamos evaluando a los estudiantes a lo largo de un curso puede ser un semestre puede ser un año puede ser un trimestre un cuatrimestre todo depende de la institución un ejemplo el uso de resultados de pruebas para adaptar el ritmo y el contenido de las lecciones futuras por ejemplo si yo después de este después después de esta sesión quisiera aplicar una una evaluación hay que ver qué tan atentos han estado hay que ver digamos si los conceptos se han entendido y ya con base a eso ahí yo puedo ir revisando si de verdad de pronto los contenidos no son idóneos y empezar a ajustar lo que sea necesario y por decirlo de alguna manera otro tipo de datos que también se trabaja mucho son los demográficos si hablamos ya de demografía vamos a hablar sobre edad del estudiantado género antecedentes socioeconómicos y eso sería lo más parecido a los estratos sociales la etnia entre otros obviamente este tipo de información actualmente es muy sensible por lo que manejar este tipo de datos o este tipo de información es de sumo cuidado y muy delicado ahora por ejemplo un modo de aplicar o de ver este tipo de datos es digamos en el ajustar recursos y apoyos basados en las necesidades identificadas de grupos demográficos específicos por ejemplo cuando nosotros acá por ejemplo en Colombia cuando se enseña en la parte pública en el sector público generalmente se sabe que la población a nivel de estratos va a ser uno máximo tres entonces a partir de ahí se tiene que considerar que los contenidos que se van a presentar tienen que estar ajustados a esa población o incluso si vemos que de pronto la población es y tiene digamos una edad inferior a la que debería la que debería estar obviamente ahí también se debería realizar un ajuste en este caso un buen diseño instruccional considerando esa parte bueno ya hemos visto algo muy general sobre los datos los tipos de datos ahora lo importante es ver de qué manera vamos a recoger a modo general cuando hablamos sobre los datos en la educación es importante también saber el proceso del análisis de datos ahora dentro de los presentes acá una definición muy básica que entenderían ustedes por análisis de datos cualquiera puede responderlo no hay ningún problema una definición muy básica que consideran ustedes que es el análisis de datos estudio estadístico para poder obtener bueno para poder tomar una decisión correcto muy bien muchas gracias Ardemio buenas tardes selección de de los diferentes datos informes sería el análisis ok las cosas que ya no se necesitan ok muy bien alguno más alguien más si utilizar encuestas entrevistas análisis de documentos observación no participante pueden ser datos a través mecanismo para recuperar datos ok muy bien muchas gracias Fabio ahora el análisis de datos es simplemente un procedimiento en el cual se va a recoger la información de un ambiente específico para con base a los resultados obtenidos tomar decisiones cuando hablamos de análisis de datos análisis de datos es igual a toma de decisiones eso es fundamental el análisis de datos siempre va a llevar a toma de decisiones ok ahora por ejemplo como dice Max Vladimir si es cierto una estrategia para tomar una decisión sobre un proyecto también es válido muy bien muchas gracias por los aportes ahora dentro del análisis de datos es importante saber de qué manera recogernos acá por ejemplo vamos a ver encuestas y cuestionarios cuando nosotros vamos a realizar una digamos queremos implementar una nueva metodología o queremos aplicar algo distinto a la clase siempre es bueno diseñar una encuesta o cuestionario que permita que nos permita saber si tuvo el impacto deseado o si hay que mejorar o en su defecto empezar desde cero las encuestas y cuestionarios son muy efectivas para recopilar tanto datos cuantitativos como cualitativos por lo general las recomiendo mucho y yo generalmente cuando trabajo en propuestas de investigación siempre trato de buscar que sea de un enfoque mixto porque bajo un enfoque mixto esos datos me van a permitir ver una visión mucho más grande un ejemplo como tal una encuesta o incluso un cuestionario para evaluar la satisfacción de los estudiantes con un nuevo programa incluso pongo acá de ejemplo en la universidad donde trabajo porque acá decidieron implementar una metodología de enseñanza modular para los programas y les puedo decir de que la población estudiantil estaba totalmente dividida ahora mismo está totalmente dividida porque muchos quieren un semestre regular de la manera tradicional pero hay otro la otra mitad de la población quiere digamos ir avanzando por bimestres o sea ver dos materias cada dos meses y así van avanzando con calma o sea no tienen que preocuparse o estresarse por ver tantas materias a lo largo de un semestre entonces cuando se hizo la encuesta para evaluar ese nivel de satisfacción la verdad que los resultados fueron bastante interesantes sí como dice Luz Marina también es muy cierto analizar o interpretar correctamente y otro método de recolección de datos es la observación en la aula creo que ya lo mencionaba Fabio en su momento esto es básicamente recoger datos cualitativos es 100% opinión o sea ver o sea digamos opinar sobre lo que se ve lo que se desarrolla dentro de un salón de clase de qué manera el docente o el profesor interactúa con el estudiante y también la forma de enseñar que ofrece el docente en una asignatura o en un curso específico ahora como ejemplo por qué no observar clases para identificar patrones y ver digamos qué comportamientos también se pueden ver tanto en la participación de los estudiantes como en la manera en cómo enseña el docente a sus estudiantes a veces para muchos docentes esta observación en el aula se considera o de pronto la pueden considerar muy incómoda porque ya es como un coordinador o un colega cuando va a ver una clase ya es como este señor ya va a entrar acá va a empezar a hablar mal va a empezar a criticarlo todo o sea yo no puedo dar una clase con nadie externo a los miembros del salón los miembros del aula entonces generalmente ese método de recolección no es el favorito de muchos entonces es importante que las personas que coordinan las personas que dirigen ese procedimiento o este método siempre es fundamental porque a partir de ahí también es donde se empieza también a hacer un proceso de mejora significativa tenemos también el análisis de resultados de pruebas generalmente este método de recolección lo utilizan mucho los directivos docentes ¿por qué? porque ahí es donde se va a empezar a ver en qué áreas de conocimiento los estudiantes están teniendo o muy buen desempeño o en su defecto falencias importantes caso acá por ejemplo inglés inglés es el talón de Aquiles de la universidad inglés ahora mismo es el área de conocimiento que directo hacia abajo y todavía no se le ha buscado la forma de poder subirla al estudiante no le gusta aprender inglés el estudiante está más enfocado en áreas de su carrera entonces esos son retos y de hecho ya se han identificado esas tendencias porque acá lo importante es tratar de ajustar ese currículo que existe de manera que número uno pues al estudiante le llame un poco más la atención y número dos pues a la hora de que el estudiante tenga la prueba enfrente pueda hacer un mejor trabajo igual la responsabilidad para la mejora de esas pruebas es tanto de docentes estudiantes como directivos o sea todos y por último el registro de asistencia y participación este digamos es un método de recolección mucho más interno seguir la asistencia la participación en clase de alguna manera nos permite ver qué tan comprometidos están los estudiantes y qué tan involucrados están con lo que nosotros podemos impartir ahora existen áreas por ejemplo humanidades que los estudiantes las consideran como materias de relleno y de hecho pues los estudiantes saben que pueden faltar seis veces a lo largo de un semestre y pues generalmente cuando tienen un examen muy importante simplemente se ausentan entonces ese tipo de ausencias pues ya se sabe si faltas un día procura desatrasarte entonces ahí es donde uno se da cuenta que al final de un periodo de la mitad de un semestre el estudiante va perdiendo ¿por qué? porque falta clases no participa y además de eso no tiene ningún tipo de actitud positiva frente a lo que se le va a enseñar entonces eso de analizar los patrones es clave cuando uno ya sabe qué es lo que enseña y cómo se recibe por fuera ya a partir de ahí es donde se tiene que empezar a ajustar todo para que número uno los estudiantes asistan a clases y número dos participen mucho más bueno ahora ya entremos un poquito ya después de revisar un poco esta parte de los métodos de recolección ya recolectados analicemos a ver entonces acá con respecto a la parte del análisis acá por ejemplo podemos hablar de un análisis descriptivo de hecho vamos a ver cuatro tipos de análisis básicos de datos perdón entonces vamos a empezar primero con el análisis descriptivo el análisis descriptivo como bien sabemos está enfocado en describir qué características tienen los conjuntos de datos por ejemplo determinar digamos una estadística sencilla como es la media las medianas las modas ya que a partir de ahí se puede empezar a ver digamos lo que llamamos promedios si un grupo lo hizo mejor que otro si digamos un grupo a nivel general fue el que mejor tuvo un rendimiento dentro de la institución son datos que es importante tomarlos para poder empezar a analizar qué tanto han hecho los otros en comparación con aquellos que de pronto cumplieron esas metas incluso cuando a nosotros nos evalúan a nivel cuantitativo este análisis descriptivo siempre va a medir digamos de manera general qué también nos fue a lo largo de un semestre o a lo largo de un periodo académico un ejemplo tal como lo menciono calcular el promedio de calificación es un curso para entender el rendimiento general y de hecho muchas veces no sé si será consciente o inconsciente revisamos las notas de un grupo en comparación con otro y ahí empiezan las comparaciones de este grupo definitivamente es muy flojo a este grupo hay que apretarlo un poco más y ya cuando uno ve digamos que las notas del otro grupo están por encima de cuatro de acá por ejemplo se califica de cero a cinco si ya vemos que un grupo tiene por encima de cuatro vemos que bueno este grupo tiene muy buen rendimiento vamos a ver si podemos hacer que mejoren un poco más ok y tenemos también un análisis inferencial el análisis inferencial se utiliza principalmente para hacer predicciones sobre una población a partir de una muestra de datos tomando el mismo ejemplo usar muestras de rendimiento estudiantil para predecir tendencias futuras en el aprendizaje este análisis básico este análisis inferencial generalmente tiene su prueba y error porque muchas veces y de hecho no sé qué tanto ocurra actualmente un momento sí claro son ya en un momento les comparto la presentación no hay problema y muchas veces terminamos un semestre con un grupo y dentro de nosotros podemos inferir bueno el grupo tuvo un rendimiento bueno en general para el siguiente periodo van con otro profesor uno espera uno estima que les va a ir bien pero resulta que por x o y razones el grupo de estar así puede que decaiga porque igual dentro de un periodo de vacaciones muchas cosas pasan entonces como inferencias sigue siendo algo digamos que es impredecible pero sirve de alguna manera dependiendo del tipo de rendimiento que tengan ciertos grupos ok bueno y dentro de otro tipo de análisis de datos tenemos obviamente la visualización la visualización también hace parte del proceso general del análisis de datos obviamente el crear gráficos por ejemplo en excel por ejemplo que sería lo más común ahí se puede también digamos no ver todo de una manera tan numérica sino digamos de una manera mucho más gráfica y mucho más visual porque generalmente muchos de nosotros y me incluyo yo soy una persona muy gráfica si a mí me muestran el gráfico en lugar de la tabla con la chorrera de números de pronto no lo entiendo en cambio si me lo muestran con un gráfico con digamos con las cifras de pronto lo entiendo mucho más fácil entonces acá también es clave hacerse entender no solamente uno generándolo sino también que nos puedan hacer entender esa información de una manera visual ejemplo gráficos de barras gráficos de tortas gráficos lineales esto de alguna manera por ponerlos como ejemplo nos permiten ver progresiones o incluso si hay decaída en el rendimiento de estudiantes a lo largo de un periodo de tiempo y pues también esto también influye mucho que es el interpretar y contextualizar cuando nosotros vemos datos calificaciones digamos de un grupo esto es clave comprenderlos en el contexto de los objetivos que se definieron al comienzo y de las realidades que hay en el aula y ojo cuando hablamos de realidades hablamos es de que cada estudiante que tenemos dentro del aula es un muño entonces acá también es fundamental conocer bien a los estudiantes y saber cuál es la realidad que tiene cada uno ¿por qué? porque ya a partir de ahí y de hecho coloco este como ejemplo analizar esas tendencias que se dan con respecto a los rendimientos individuales no solamente colectivos y relacionarlas con cambios específicos en la manera de enseñar si se implementó una política nueva también influye mucho en la realidad externa del estudiante si el estudiante tiene digamos una vida personal tranquila o si digamos tiene una vida personal bastante agitada todo eso influye mucho por eso también no es solamente medir por número sino también medir también el fondo que tienen nuestros estudiantes eso también es muy importante bueno hablando un poco y de hecho quiero ponerlo también a modo de caso práctico y me gustaría también escucharlos ¿por qué no? mejora y de hecho esto es muy común mejora del rendimiento estudiantil utilizar el análisis de datos para identificar áreas de debilidad y fortaleza en los estudiantes para de esa manera poder intervenir bien sea tanto a nivel individual como en lo colectivo de una manera mucho más personalizada les pregunto aquellos colegas dentro de las instituciones que tienen ¿tienen algún ejemplo? ¿tienen alguna situación donde se haya implementado un plan de mejora estudiantil? Sí en el tema del manejo del lenguaje académico la forma en que se escribe académicamente yo enseño en formación docente a futuros colegas y muchas veces no saben escribir académicamente entonces se ha hecho un plan para la mejora académica en la base lingüística en la escritura y también por supuesto en la oralidad por ahí Sí también pasa en mi grupo de trabajo y el nivel de rechazo es fuerte muy fuerte y por ahora como nos hace falta digamos una mejora estratégica por parte de dirección y coordinación se ha hecho mucho más difícil porque ya de hecho la mayoría de docentes están reacios a mejorar ese tipo de habilidades y son fundamentales un docente que de pronto tiene dificultades para escribir cómo va a enseñarle a un estudiante a escribir porque eso es transmitir un error pero por mucho tiempo entonces es bastante importante muy buen aporte Fabio muchas gracias Javier Germán Sotomayor muchas gracias Juan Javier yo como rector de un instituto donde formamos paramédicos y gestores del riesgo teníamos lo que acabas de mencionar problemas de enseñanza del inglés bueno uno se pregunta si estudian 12 años hasta la secundaria ¿por qué no hablamos inglés? y creo que es un problema que adolece a toda Latinoamérica entonces haciendo un análisis y teniendo por evaluación objetiva que dar una respuesta al Consejo de Educación Superior del país hemos investigado y resulta que no tenemos práctica porque estamos rodeados del español en todo lado por ejemplo algo que no pasa en Europa un holandés está rodeado de Bélgica de alemanes y tiene que aprender un idioma común que es el inglés y no tenemos práctica entonces enseñas 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 pero no practicas así que hemos diseñado para nosotros es importante un inglés paramédico porque atienden bastante puntos turísticos hoteles donde hay gente extranjera que no habla el español entonces es un compromiso fue un compromiso institucional poder mejorar esta situación y nos tuvimos que ir al análisis de datos y el análisis de datos lógicamente nos daba que lastimosamente el 91% de los estudiantes venían desde la secundaria con un odio al profesor y a la materia del inglés entonces con el análisis de datos nosotros tuvimos que diseñar una metodología diferente amigable para recuperarle al estudiante comenzamos enseñándole canciones en inglés para que mejore la pronunciación comenzamos a hacer un formato de comparación con otros idiomas para que vean lo difícil que es con el árabe con el mandarín con el ruso que haciéndole amigable que el inglés utilice el mismo alfabeto es muy práctico y tenemos la posibilidad de estar de tener al alcance ahora con el maravilloso internet un montón de material de estudio entonces esto nos ha ayudado muchísimo a desarrollar sobre todo en base al análisis de datos como dije al inicio a tomar decisiones a tomar decisiones en metodologías amigables para que el estudiante ya no le tema ya no le duela los dientes cuando comienza a estudiar el inglés y se convierta más bien en una materia amigable en una materia de combate que tiene que estar a diario que tiene que llegarle a dominar y que no es difícil y bueno situaciones así que nos ha ido medianamente bien tampoco voy a lavar mucho el sistema pero por lo menos hemos mejorado en base al análisis de datos hasta ahí mi intervención muchas gracias paulina gracias juan javi muchas gracias vale bueno y pues quise tomar ese como referencia porque de verdad nosotros en algún momento también hemos sido estudiantes entonces el ejemplo también parte de nosotros así es ok bueno en otro caso práctico también es el desarrollo de currículo basado en datos es básicamente recolectar digamos información de parte de estudiantes y profesores feedback incluso cuestionarios encuestas para de esa manera poder ajustar el currículo no olvidemos que el currículo es la materia prima de los contenidos que vamos a enseñar y que queremos que nuestros estudiantes aprendan entonces generalmente los datos también nos van a permitir mejorar también en este tipo de aspectos la evaluación de métodos pedagógicos aplicar los datos para este escenario es para mí de verdad muy importante para aquellos que de pronto yo me considero una persona innovadora un docente innovador en el aula ojalá todos de verdad yo creo que todos lo somos acá el buscar el investigar sobre qué tendencias actuales en educación hay que tengan un buen impacto por qué no adoptarlas y aplicarlas y hacer digamos ese paralelo de venga se enseñaba de esta manera antes se enseñó de esta manera qué pros qué contras mejoró empeoró se mantuvo igual evaluar los métodos pedagógicos o las metodologías de enseñanza siempre es clave y de verdad para eso también es importante ver de qué manera influyeron en los resultados de una actividad en los resultados de un examen en los resultados de un ciclo académico todo esto obviamente va a ser muy enriquecedor dentro de la experiencia y también la planificación estratégica a largo plazo cuando vamos a intentar prever o planear a futuro generalmente van a influir muchas variables y por ejemplo cuántos estudiantes van a matricular el próximo año se esperan más se necesitarán más docentes cuántos cursos se planean ofertar qué cursos de verdad no se ven como aptos para ser enseñados son múltiples variables cuando hablamos de planificación estratégica entonces acá es importante tomar datos muy precisos y que obviamente permitan marcar ese tipo de tendencias ok generalmente los directivos docentes las personas que se encargan de realizar esa planificación estratégica siempre tratan de buscar gráficos de regresión porque esos gráficos de regresión son aquellos que van a marcar ese tipo de tendencias en ciertos periodos de tiempo bueno ahora las mejoras en el diseño instruccional teniendo los datos acá número uno y como lo hemos venido hablando en previas sesiones lo importante primero identificar las necesidades educativas de los estudiantes a partir de ahí es donde empieza todo conocer bien la población que se tiene y ya a partir de ahí ajustar los contenidos del currículo a la población que tenemos número dos optimizar los recursos educativos de alguna manera y lo digo también por experiencia siempre es bueno ser práctico no siempre el tener más va a garantizar más siempre es bueno tener materiales que sean prácticos que a su vez sean didácticos y siempre estar pendientes de que los estudiantes puedan desarrollarlos y que sean materiales que uno estén alineados con el currículo y número dos estén por qué no alineados con los contextos de los estudiantes estrategias de diferenciación hay estudiantes que saben más hay estudiantes que saben menos lo importante es saber adaptar el contenido a cada población no es que porque cada uno es diferente va a crear una prueba o una actividad para cada uno no sabemos que hay estudiantes que tienen dificultades sabemos que hay estudiantes que ya saben todo entonces a eso se les puede realizar cierto tipo de ajustes ok un ejemplo crear grupos de aprendizaje basados en los niveles de habilidad revelados por los datos cuáles serían esos datos las calificaciones que van obteniendo cada uno de ellos si usted por ejemplo después de realizar las tres actividades usted ve que un estudiante todo lo saca sobre cuatro con seis o cinco o cien pues ya usted sabe que ese muchacho fuera de serie pero si ya usted ve que por ejemplo hay otro estudiante que empieza sacando tres dos con cincos tres con tres ya se sabe que ese es un estudiante promedio entonces si hay generalmente se van a encontrar ese tipo de estudiantes dentro del aula entonces lo importante es saber combinarlos no alejarlos sino tratar de integrarlos ¿por qué? porque ya una vez ellos se van integrando dependiendo de los niveles que tienen ahí se van ahí se van a poder ahí van a poder trabajar de una manera mucho más colaborativa y por último pues dentro de las otras mejoras realizar feedback y realizar ajustes continuos es importante modificar o ajustar esto en la brevedad para de esa manera mejorar el proceso de diseño instruccional un ejemplo modificar metodologías de enseñanza basándose en el feedback de los estudiantes de cómo van los estudiantes si usted ve que por ejemplo después de un examen menos de la mitad aprobó y el resto reprobó pregunte a ver qué pasó aunque generalmente uno sabe que hay grupos que no estudian así como hay grupos que sí son muy dedicados pero de pronto hay que revisar bien cuáles eran los contenidos y ver qué se puede ajustar bueno cuando ya vamos a realizar el proceso de análisis de datos lo que es no sólo analizar sino también empezar a visualizar ya tenemos múltiples herramientas software de análisis de datos pues los más conocidos excel spss que es software para investigación análisis cuantitativo y tableau que es un digamos una como un como un panel un dashboard en inglés que facilita el análisis y la visualización de los datos ahora mismo pues quienes han trabajado con excel y con spss sabemos que excel digamos es más básico y spss cuando se le da la información automáticamente todo lo realiza no hay necesidad de aplicar mucho esfuerzo en ese sentido y también plataformas educativas integradas hablando de plataformas lms blackboard canvas moodle todas esas herramientas recogen información de actividades de cuestionarios de foros de diferentes tipos de actividades analizar las interacciones que han tenido con los estudiantes con el material del curso generalmente esto sirve mucho para poder revisar qué materiales están viendo más los estudiantes y qué materiales son los que menos les interesa para también de esa manera mejorar esa interacción hablando un poco sobre cursos virtuales y pues también cursos presenciales podría colocar digamos un ejemplo dentro de la plataforma de IU puede que hayan 50 carpetas pero generalmente a ustedes como estudiantes solo les importan 3 o 4 que son digamos las que tienen los recursos más relevantes y las que tienen las actividades a desarrollar por eso los colocaba no solamente en el pellejo de docentes sino también en el pellejo como estudiantes porque generalmente también estamos ahí ok otro tipo de herramientas para el análisis de datos tenemos herramientas de encuestas online esa página SurveyMonkey tiene un tope de número de encuestas que es 40 es bastante práctica es muy dinámica a la hora de aplicar encuestas y pues la más sencilla y esta si no tiene ningún tipo de límite es Google Forms Google Formularios y de hecho también es muy intuitiva es muy interactiva también y de hecho es muy sencillo realizar un formulario dentro de esta aplicación yo generalmente para mis encuestas de artículos de investigación siempre utilizo Google Forms porque generalmente pues todo me lo recopila en una hoja de Excel automáticamente y ya teniendo todos los datos ya puedo visualizarlos de una manera mucho más sencilla demostración en vivo de cómo crear una encuesta en Google Forms claro que sí entonces permítame un momento voy a ay perdón creo que me ah sí vamos a compartir pantalla un momento acá listo entonces ahí pueden ver mi pantalla sí sí se puede ver Juan sí se ve afirmativo vale muchas gracias bueno acá por ejemplo casi todos estas casi todos estos formularios son encuestas que he realizado para proyectos de investigación acá por ejemplo voy a abrir esta entonces miren acá cuando vamos a agregar preguntas acá lo único que hacemos es ir agregando un tipo de pregunta y acá vamos a ver que tenemos diversos tipos respuesta corta tenemos párrafos cajas de chequeo selección múltiple menús desplegables preguntas de escala lineal cuadrícula de varias opciones estas casi estas por ejemplo se aplican mucho para los cuestionarios Likert o Likert que son esos cuestionarios que van de 1 a 5 o de 0 a 5 dependiendo pues de la valoración que quieren asignar entonces ir digamos agregando una pregunta tras otra pues la verdad es bastante sencillo en ese sentido miren que acá por ejemplo hay una mezcla de preguntas acá por ejemplo botones de radio acá por ejemplo acá la mayoría son botones de radio acá van para la segunda miren que acá esto ya sería una pregunta de matriz siempre o constantemente a menudo a veces rara vez entonces miren que acá para este tipo de preguntas acá vemos que qué información iría dentro de las filas y qué información iría dentro de las columnas la verdad como les digo es muy intuitiva y es bastante sencilla de utilizar por lo que cuando quieran digamos aplicar encuestas cortas pueden utilizarla y de hecho acá en esta parte acá vista previa pueden ver cómo se visualizaría pero acá en enviar acá ustedes simplemente colocarían el enlace aquí el enlace de la encuesta y acá a cortar url para que el enlace sea mucho más breve ok bueno ahora permítame vuelvo a la presentación listo ahí ya se puede ver la presentación listo vale entonces los beneficios del análisis de datos número uno va a mejorar la eficacia del aprendizaje número dos va a ser nos va a permitir personalizar el contenido que vamos a enseñar no olvidemos que este contenido es el que se encuentra dentro del currículo número tres va a permitir que se reaccione de manera rápida a los problemas que vayan surgiendo antes de que se conviertan claro está en obstáculos mayores y también como lo tal como empezamos así también vamos cerrando toda esa información va a permitir toma de decisiones no olvidemos que si hablamos de análisis de datos hablamos de Atlas.tip para lo cualitativo muchas gracias Fabio buen detalle buen aporte ok porque generalmente el análisis de datos es principalmente para eso toma de decisiones tanto educativas como estratégicas bueno los desafíos y las consideraciones éticas número uno cuando tenemos datos sabemos que tenemos información muy delicada y con esto obviamente hay que tener mucho cuidado proteger la información personal y sensible de los estudiantes e incluso también de los docentes para esto es importante implementar políticas de privacidad y también establecer consentimientos cuando se van a aplicar encuestas siempre es importante darle al estudiante o al docente un consentimiento de que su información va a estar protegida todo el tiempo otro aspecto también otro desafío evitar sesgos en el análisis reconocer y mitigar los sesgos potenciales a la hora de recopilar y analizar esa información para poder asegurar equidad y precisión en este caso si hoy se aplica una encuesta se revisa bien los resultados al tiempo siguiente se aplica otra encuesta hay que revisar bien que todo obviamente concuerda como ya lo mencioné esto es importante consentimiento informado a nivel de consideración ética esto es importante cuando usted le aplican una encuesta y de hecho cuando usted llena un formulario siempre le van a preguntar si usted se va a someter a la política de tratamiento de datos y en ese caso sus datos van a estar protegidos y por último la ética en la interpretación de datos no hay que llegar a conclusiones ni erróneas ni tampoco prejuiciosas siempre es bueno que todos nosotros estemos al tanto de lo que es la ética de datos en cada país hay una ley de protección de datos es importante conocerla saber qué información es sensible qué información no lo es para de esa manera estar al tanto de todo ese tipo de reglamentaciones bueno hablando un poco discutiendo un poco sobre la aplicación de estos contextos esto se los dejo a modo de reflexión cómo el análisis de datos se podría aplicar en sus contextos cómo lo utilizaría ya por ejemplo Javier mencionó un ejemplo de qué otra manera o cómo lo aplicaría en sus propios contextos incluso otra pregunta de reflexión cómo podrían los datos ayudar a personalizar el aprendizaje en su área de estudio cualquiera puede responder no hay ningún problema esta pregunta de acá cómo podrían los datos ayudar a personalizar el aprendizaje en su área de estudio hola buenas puedo participar hola adelante hola hola buenas tardes mi nombre es Marlene se desconectó se desconectó ok bueno esa pregunta muchachos y muchachas se las dejo ahí para que la analicen bien porque de verdad que no siempre el andar recogiendo calificaciones es simplemente para entregar reportes y ya no eso es un análisis que uno puede hacer a nivel personal y profesional y ver qué puede mejorar dentro de la praxis pedagógica y andragón esto también entre colegas se los recomiendo para que entre ustedes compartan experiencias personales con sistemas educativos basados en datos siempre es bueno que hagan ese tipo de reuniones con un café algunos algunos usan el vino para socializar ese tipo de experiencias y por último la aplicación práctica de conceptos este caso ya hablando un poco de los estudiantes venga hoy conoció ciertos conceptos cómo los puede aplicar ya no es simplemente que se quede en la definición sino cómo los puede aplicar bueno de antemano muchas gracias a todos y todas por su atención no sé si tengan alguna inquietud alguna duda alguien tiene alguna pregunta o alguna aportación para la clase de Juan no 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 les quedó todo súper claro bueno muy buena la presentación ok si me permite Juan Javier muchas gracias perdón Paulina disculpe no quiero monopolizar la palabra pero tal vez si podría ser posible si si fuera el caso para la próxima clase hacer algo por ejemplo un una un diseño un micro diseño curricular no cierto utilizando inteligencia artificial no el chat GPT que ya estamos creo que estamos eh suficientemente experimentados con el chat GPT por ejemplo con CABA yo te voy a hacer una presentación pero he tropezado bastante tengo mi cuenta abierta pues sería interesante de pronto si podemos hacer con alguna otra o alguna otra integración no para poder en vivo que nos des un ejemplo como por ejemplo diseñar en base al análisis de datos tenemos una carrera en mi instituto que se llama gestión del riesgo y si no es análisis de datos no puedo partir no puedo hacer nada no puedo sin análisis de datos no puedo tomar ninguna decisión absolutamente muchas gracias vale perfecto Javier eh tomaré en cuenta esa sugerencia eh entonces lo que les gusta lo que te gustaría digamos en este caso sería eh a modo gráfico ver esta parte claro ejecutar el ejemplo a modo gráfico de una en la clase para que nos enseñes cómo hacer listo vale claro que sí así va a ser así como como lo estabas bueno lo estabas haciendo anteriormente no en otras clases que te metías o como lo hiciste ahorita que te metes a las páginas y nos enseñas a cómo utilizarlas y demás no más o menos así perfecto perfecto listo no hay problema ok perfecto alguien más tiene alguna este pregunta duda este aportación sí yo cómo estás muy linda la clase hola luis marina en cuanto a la pregunta que hiciste yo pienso que eso mejora mucho a la comprensión de los conceptos de los datos que se pueden utilizar para los diferentes conceptos abstractos no creo que también eso proporciona ejemplos concretos ayudar a los estudiantes saber cómo se aplican los conceptos no y creo también que a personalizar el aprendizaje eso puede ayudar también mucho porque se utiliza mucho identificar esas necesidades de preferencia se puede decir en el aprendizaje de cada estudiante no y permite también a los profesores también a adaptar esa enseñanza y a entenderlas mejor pienso yo ¿Qué es eso?